Y la noticia a esta hora de la mañana es que el Aquarius va a emprender la navegación rumbo a Valencia en cuanto las autoridades italianas faciliten alimentos para tres días, que es lo que se calcula que puede durar ese viaje, que no es un viaje sencillo por el número de personas que van en ese barco y por las condiciones en las que están. Les adelantaba hace media hora que la noticia la ha facilitado en Twitter Oscar Corral, que es un reportero gráfico, un profesional que ha embarcado en el Aquarius y que ha facilitado esa noticia y que cambia el relato que veníamos haciendo en estas últimas horas. Creo que tenemos comunicación con el Aquarius. Oscar, ¿me escuchas? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué noticias nos puedes facilitar? ¿Ha confirmado ya en Médicos Sin Fronteras la ONG, la tripulación del barco, que finalmente va a emprender la navegación hacia España? Sí, bueno, no hay una confirmación oficial, pero todo el mundo aquí dice que se está perfilando un plan en el que se está descargando comida por parte de las autoridades italianas para suministros suficientes para hacer ya este pequeño viaje, bueno, no tan pequeño, de al menos tres días hasta Valencia. El problema es que el barco Aquarius no tiene capacidad para llevar a toda esta gente y se va a tener que utilizar algún otro barco de apoyo para poder llegar hasta Valencia. En este momento hay noticias también que dicen que podrían ser dos barcos militares de la Armada italiana que se encargasen no solo de acompañar al Aquarius, sino de repartirse a las personas que en este momento están embarcadas. Recordamos que son seiscientas y pica personas y que por tanto se repartirían entre estas tres embarcaciones. Digamos que eso es lo que sabemos hasta este momento, Oscar, del plan que se está terminando de poner en marcha. Sí, es lo que se comenta aquí en el barco y de hecho ya ha comenzado un barco que se ha acercado a dejar ya los primeros alimentos, está ahora mismo descargando comida en el Aquarius. Y las personas que van a bordo del Aquarius, estos seiscientos y pico emigrantes refugiados, vamos a ver qué consideración se les da cuando lleguen a España, ¿tienen ya la noticia de que finalmente se va a realizar este viaje, que van a desembarcar no en Italia sino en España? No, los migrantes que están a bordo del Aquarius no tienen aún ningún tipo de información sobre el plan que se está perfilando, pero sí, lo que están observando es como de momento se está dejando comida en el barco. Se ve como realmente está llegando comida al barco, lo cual creo que tranquiliza bastante a los migrantes. Oscar, te agradezco que nos hayas facilitado la información. Enhorabuena por el trabajo que estás realizando. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Oscar Corral, que es el autor del reportaje fotográfico que seguramente usted ha tenido ya ocasión de ver, que da cuenta de cómo se han producido todos los acontecimientos en estos últimos días, desde el rescate de los inmigrantes en alta mar, los que trajo también una de las embarcaciones de la Armada italiana, hasta este mismo día de hoy, en el que estamos contando, por tanto, que hay novedades en la situación del Aquarius. Tenemos noticia también de que las autoridades de Córcega se han ofrecido también a recibir al Aquarius en este territorio, que está más cerca que Valencia. Se estaba valorando también la posibilidad de que fuera Palma de Mallorca, el puerto de destino del Aquarius. Córcega se ofrece a acoger también esta embarcación. Noticias que tenemos a esta hora de la mañana dicen que, en principio, lo que se va a iniciar es la navegación hacia Valencia, que fue el puerto que ofreció ayer el gobierno de España por boca de su presidente, el señor Sánchez. Alois Vimar es uno de los coordinadores de Médicos Sin Fronteras a bordo del Aquarius. Hemos conversado también hace un minuto con él y nos confirmaba también que el plan actual es este de trasladar a estas personas hasta España, no solo en el Aquarius, en otras dos embarcaciones, y que en todo caso lo que esperan es que esto se ponga en marcha cuanto antes. Transferir 500 personas a dos barcos italianos, en el Aquarius quedarían 129, y los tres barcos hacia Valencia. Estamos muy cansados, porque también hay mucha gente aquí con ansiedad, personas muy frustradas, esperamos pronto poder llevarlos a un puerto seguro. Esta es la novedad, digo, a esta hora de la mañana. A la emergencia se responde con urgencia, a los fenómenos sociales se ha de responder con estrategia. El gobierno de España ha respondido con urgencia a esta emergencia declarada en aguas europeas, en este barco que es el Aquarius, donde el nuevo gobierno de Italia debutó cerrando sus puertas a un barco lleno de africanos. El nuevo gobierno de España ha debutado abriéndole las puertas a ese barco, gesto, actitud, buena intención, sensibilidad encomiable, que hoy merece el aplauso generalizado, hay alguna voz crítica, pero generalizado de la Comisión Europea, del gobierno de Malta, de las organizaciones internacionales, de la propia Médicos Sin Fronteras, que aunque puso algunos reparos por la dureza de este viaje, finalmente, y como vemos, está aceptando ese ofrecimiento. Atendiendo a razones de pura humanidad, el presidente Sánchez tomó esta decisión, no se abandona a 600 personas desesperadas en un barco en alta mar, obviamente, no se le niega de un día para otro a una ONG que lleva meses trabajando en el Mediterráneo, permiso para llegar a tierra, no se utiliza a los emigrados, que son personas pobres de solemnidad, como rehenes para un pulso a los demás gobiernos europeos. Todo esto es lo que ha hecho el gobierno de Italia, el nuevo gobierno que forman la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas. La urgencia, por tanto, es acoger a este barco y dar una solución a estas personas, pero la estrategia viene después, o debería empezar y a plantearse que la estrategia es qué hacer con todos los demás, con los otros barcos. Cada semana son cuatro acuarios los que llegan a puertos italianos, no a Malta, porque Malta se ha quitado en medio hace tiempo, sin que nadie se lo haya reprochado, al menos de manera muy notable. El siguiente paso, por tanto, de nuestro gobierno tendrá que ser exponer cuál es la política migratoria que defiende España, para España y para el conjunto de la Unión Europea. Si además de recibir este barco, estamos en condiciones de recibir a los otros barcos que puedan llegar de las ONG, si Italia mantiene su prohibición a los desembarcos. Y por ahí fue ayer el análisis de José Borrell, el ministro con más experiencia europea de nuestro gobierno, subrayando que cuando se resuelva esta situación, la situación del Aquarius, seguirá estando ahí este fenómeno complejo y nunca resuelto de la inmigración. Tómense esto como un acto simbólico, efectivo, que pretende poner de relieve frente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que, una vez por todas, los europeos se enfrentemos de una forma solidaria y coordinada, un problema que es de todos, y no un año de Grecia, el año siguiente de Italia, puede que nos toque a nosotros dentro de poco. Pasó a Alemania cuando abrió las puertas la señora Merkel, las fronteras del país a los refugiados sirios. A Italia el año pasado llegaron 120.000 rescatados. 120.000 y no fue el año en el que más personas fueron trasladadas hasta las costas italianas. 200 acuarios. Esto es lo que hay que tener presente. Y por eso el gobierno anterior de Italia, el de Gentiloni, que era socialdemócrata, ya amenazó el verano pasado con cerrar los puertos y la Unión Europea no se ponía las pilas. Sánchez ha dado el paso que el gobierno de Di Maio y de Salvini dicen ahora que estaban deseando que alguien diera. Así que ahora no queda otra que dar el paso siguiente, que es exponer la política migratoria del nuevo gobierno de España y dar la batalla de la corresponsabilidad en Bruselas. A esta hora de la mañana también pendientes de Singapur. Les venimos contando desde las 6 que se ha celebrado ya la reunión el mano a mano de Donald Trump y de Kim Jong-un, el norcoreano. Ha habido ya comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Han estampado su firma hace unos minutos. Se ha acelerado la agenda prevista. Han estampado su firma un documento que recoge los acuerdos que han alcanzado ambos gobiernos. El presidente Trump dice que ha ido mucho mejor de lo que nadie nunca pudo imaginar. Y el norcoreano que se abre una etapa de cambio importante en el mundo. Lo que no sé si conocemos ya exactamente qué es lo que han acordado, lo que han firmado. Ángel Gonzalo, enviado especial. Buenos días otra vez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues ha sido una ceremonia muy breve, hace apenas un cuarto de hora. Lo único que sabemos, según palabras de Donald Trump, es que ha sido un acuerdo muy importante y global y cuya aplicación va a ser muy rápida. Por su parte, el presidente norcoreano, Kim Jong-un, ha querido agradecer a Trump que esta reunión haya sido posible. Trump también ofrecía un esbozo general de lo que oculta ese documento que por el momento no hemos tenido oportunidad de conocer. Le escuchamos. Nos sentimos muy orgullosos de lo que ha tenido lugar hoy aquí. Creo que toda nuestra relación con Corea del Norte y con la península de Corea va a ser una situación muy diferente a partir de ahora con respecto al pasado. Ambos vamos a hacer algo y queremos hacer algo y hemos desarrollado unos lazos muy especiales. La gente se va a sentir impresionada y feliz y nos vamos a ocupar de cuidar de los problemas más importantes del mundo. Quiero darle las gracias al presidente Kim. Todos los pormenores y la letra pequeña de este histórico documento los conoceremos dentro de aproximadamente dos horas cuando Donald Trump comparezca ante la prensa. Veremos en qué consiste. Gracias, Ángel. Luego volvemos a Singapur. En qué consiste este cambio tan tremendo que ambos dirigentes anuncian para el conjunto del mundo. Si la sociedad norcoreana pudiese recibir consecuencias positivas de ese cambio, por ejemplo, una apertura política, por ejemplo, pluralidad, libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de asociación, un poco de progreso económico, todo eso le vendría muy bien a los ciudadanos de Corea del Norte. Ha dicho Trump sobre Kim Jong-un, que es un hombre de mucho talento, que se ha dado cuenta de que ama mucho a su país. Y como nos contaba Ángel Gonzalo, cuando le han preguntado si va a invitar al norcoreano a la Casa Blanca, ha dicho Donald Trump que por supuesto que lo hará. De manera que veremos también esa imagen, en breve, la del norcoreano, en la sede de la presidencia de los Estados Unidos.